Ok, ahora vamos a empezar con la 368, el pastor y las ovejas, dice así, un pastor que conducía sus ovejas a un bosque, vio un roble de gran tamaño, lleno de bellotas, y extendiendo su capa bajo las ramas, o sea, nunca me había imaginado un pastor con capa, subió al árbol y moviendo sus ramas las bajó, oye, una capa muy larga, porque la extendió sobre las ramas para treparse, oh my god, que capo, no, luego que caminaba y le arrastraba hasta quien sabe dónde, las ovejas, comiéndose las bellotas, por descuido, deshilacharon y rasgaron la capa, oh my god, que tragedia, cuando el pastor bajó y vio lo sucedido, les dijo, oh my god, de las más desagradecidas criaturas, yo diría las más descuidadas, proporcionan la lana para hacer la ropa para otros hombres, o sea, gracias a ustedes tengo esta capa, diría yo, le diría yo, fíjate en lo que estás diciendo, pero destruyen la ropa de quien las alimentan, pues hazte otra con la lana de las ovejas, ay, en fin, o sea, fue un accidente, ok, entonces la moraleja es, no hagan las cosas más grandes de lo que son, o sea, si es obvio que fue un error, es cierto que a veces desesperan los que las personas se equivoquen tanto, porque es cuando dices, es que no te interesa, te equivocas demasiado, no le pones atención, entonces porque no te interesa realmente no hacer las cosas más, pero cuando estás viendo que algo, pues es un accidente, pues no hagas más grande, no te pases delante, digo, no exageres, no exageres, pero vamos a ver que esa moraleja, dice, nunca debemos maltratar la mano que bondadosamente nos ayuda, no, no está en pausa, me quedé así yo en pausa, este, ok, vamos a tratar de rescatar algo, ya que en la fábula anterior no hubo nada que hacer con ella, este, eso no es una lección, eso es una cosa muy obvia, es una cosa muy obvia, porque cuando nosotros ayudamos a alguien, no queremos sentirnos que son malagradecidos con nosotros, o que ayudamos y nos perjudicó el haber ayudado, entonces es obvio que todas las cosas que no nos gusta que nos hicieran nosotros no las haríamos, entonces no es necesario que una fábula con un mensaje nos diga algo tan obvio, entonces no la sacamos mucho, no le vamos a sacar mucho al pastor y las ovejas, mejor lo que dije yo, no hay que exagerar las cosas, este, sobre todo y tiene solución, no, y pues si tiene solución es hacer otra o, y ya, ni modo, no, pues que podemos saber, no más no, pues tengo cuidado para la próxima, o yo más cuidado para la próxima, que si voy a treparme y bajar las bellotas, mejor las dejo caer en vez de dejarlas caer con mi bolsa, verdad, porque ya las conozco, y no les he hecho la culpa de que ya las conozco y no me valió porque quiero que esa persona haga algo que yo quiero que haga fuerzas, aunque yo sé que no lo va a hacer, lo que pasa todo el tiempo, bueno, entonces mejor dejemos el pastor y las ovejas y sus problemas y vamos a ver que sigue.